un albergue en una cama, porque en una litera, quizás vengo con los pies destrozados y me tengo que subir, esas escaleritas me van a destrozar los pies, siento que luego, siento que también si estás durmiendo, a lo mejor la persona de arriba se mueve, ronca, de roncar eso es normal, pero que se mueve y sientes a lo mejor que se te baja la encima, como le pasó a un amigo, el hijo de una amiga mía, hizo el camino y dice que él estaba, no sé cuál camino, dice que llegó muy cansado y bueno, se quedó en una litera, más tarde llegó un señor y era muy gordo el señor, muy fuerte, y dice, se movió la litera, dice yo, es que no dormí, porque sentía que se iba a romper la litera y el señor iba a caer encima mío, yo estaba rendido, pero no me podía, no descansé como tenía que dormir, entonces cuando yo pensé en matar ese albergue, dije yo, lo que quiero es que recibir a la gente, pues que se sientan a gusto y que no estén con ese agobio de una litera. Luego, por ejemplo, me gusta también recibirles y decirles, ¿quieres un poco de agua para los pies con sal, por si vienes agotado? Eso les encanta y a mí me encanta atenderles de esa forma, me sorprenden porque no todos lo reciben así, ¿no? Entonces yo abajo, en esta casa hay que subir, abajo les pongo unas tinas con agua, con sal, el que quiere, claro, ahí dejan sus botas, luego ya suben aquí y ya les dejo las habitaciones, y te digo, son dos habitaciones por dos personas en cada habitación, son seis habitaciones, pero yo tengo una porque yo vivo aquí, entonces pues son cinco, son diez, sobre para diez personas. ¿Y cómo se llama? Albergue de Buen Camino de Espina. Genial. Mira, después, a pesar de no haber hecho el camino, como nos dijiste, has leído mucho, has visto mucho sobre el camino. Ahora, pasando alguno tiempo, y mismo con la pandemia, pasando alguno tiempo en el albergue, te enterando de lo que es el camino, ¿qué es para ti el camino, Santiago? Pues yo creo que es, no sé, un encuentro, un encuentro contigo mismo, con la gente que te vas encontrando en el camino, no sé, me parece hasta mágico, porque la mayoría de las personas que hablan de ello, que te digo que tengo muchísimas ganas de hacerlo, hablan de eso mágico, además te engancha, quieres una y otra vez y continuar y continuar. Yo creo que, como dices tú, una persona lo hace una vez y no lo hace solo una vez, tiene que hacerlo el resto de su vida si puede, o por lo menos dos o tres más hasta que te haces muy mayor, a lo mejor llega un momento en que no puedes, pero yo creo que el que hace un camino, no para, no para, intenta hacerlo aunque sea a trozos o el tiempo a lo mejor del trabajo no les da, las vacaciones, pero por eso a mí me parece algo mágico, que por qué hay, ese engancha y no lo entiendo, no lo sé. Mira, si pudieses volver a tu mejor momento, ahí como hospital de Lendado Berge, ¿cuál sería? Pues, ese de los italianos es una de las que más me ha marcado, sobre todo por eso, por la unión de amistad que vi que se había formado ahí en ese aspecto. Y luego, bueno, otro también muy agradable que tuvo un grupo, dos chicos, uno era alemán y otro, o sea, eran juntos, tenían una perrita y ellos, muy agradables porque cuando se quedaron aquí al día siguiente por la mañana, pues preparamos, estaban unas amigas mías, preparamos el desayuno y uno de ellos dice, oye, pues vamos a cantar, ¿no? ¿Por qué uno de ellos traía guitarra? Y se pusieron a cantar intentando cantar en español, uno era francés y otro alemán, cantando en español era algo graciosísimo, o sea, me gustó mucho el intento de ellos de intentar cantar en castellano y sí, algo lo hacían bien y nos la pasamos, me gustó también con esos chicos. También otra amistad que se habían conocido también y iban ya junto el camino para siempre de esa amistad también. ¿Cuál es la importancia del camino en tu vida? Pues yo creo que para mí es, como hospitalera, es ayudar a la gente a que haga más caminos, a que se conozcan, porque yo me siento que soy del tipo que le gusta, soy la persona que le gusta mucho ayudar a la gente, me gusta atenderles, ayudarles, a que se sientan, que no tengan dolor, que no tengan cualquier cosa, entonces me gusta como eso, como cuidarles, como si fueran mis hijos, que vienen alguno con una ampolla y le dicen, oye, te doy algo, necesitas algo, no, yo me curo, bueno, pues, o sea, me gusta atenderles y cuidarles, eso es lo que creo yo que es el camino para mí, para yo como hospitalero. Estamos llegando al final, pero antes una última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino y además que nunca ha hecho el camino primitivo? Ah, pues que se animen, que se animen a hacerlo porque les va a gustar y van a querer hacer más caminos, segurísimo, segurísimo, porque yo lo estoy viendo. Y yo tengo, te digo, muchísimas ganas de hacerlo, no he podido por algo, por circunstancias, por la COVID, por esto, pero siento que yo voy a hacer el camino y voy a hacerlo repitiendo a partir de la próxima, cuando lo haga, sé que lo voy a hacer. Tengo muchas ganas de hacer el portugués porque me encanta Portugal, lo adoro Portugal. Creo que es lo que les diría a la gente, hazlo, prueba, prueba, aunque sea un pequeñito, un tramo, o sea, a lo mejor cinco días, y después de ahí seguro que se enganchan para continuar. Muchos que vienen, por ejemplo, haciendo el Salvador, enganchan, llegan a Oviedo y de Oviedo continúan el primitivo. Muchos lo han hecho, que no habían pensado hacer más que uno y al final deciden continuar porque eso, quieren continuar haciendo más caminos. Yo creo que este año voy a ser exactamente eso, el Salvador más el primitivo. Mira, vete, llegamos, llegamos al final, no a ver más, fue un placer tenerte aquí, espero que te haya gustado y pues nada, aquí me tienes para lo que necesites, muchas gracias. Muchas gracias a ti y aquí te esperamos, aunque no te quedes por aquí o si eso pasa, si nos has tomado sin café o... Seguro, seguro. Perfecto.